¡Suscríbete al canal! El público, los de la DNCD y el fango de la lluvia nocturna Llega la fiscal del distrito, Rosalba Ramos Chú, sentado en la primera fila del lado izquierdo Y los demás a la derecha Habla el sacerdote José Lito Beltré Y no fue chiquita su queja de lo no cumplido Entra la ministra de la Juventud Filas de personas buscando ayuda Haitianas preñadas por docenas y el barrio allá arriba La anciana con una funda de medicinas Y habla el vicermirante jefe de la DNCD Que dice Impactar de manera positiva a nuestros niños, niñas y adolescentes Es de alta prioridad para nosotros Después habló el director de la policía general Ten Que dijo La sociedad tiene que visualizar en cada agente A un amigo, un colaborador y a un hermano El barrio y los policías al fondo El comediante mata También el doctor Jesús Félix El director de impuestos internos El ministro Vázquez dijo que han mejorado la convivencia ciudadana y que han bajado las estadísticas de violencia y atracos La gente se miró La ancianidad y la niñez en la explanada de tierra Juegos y el centro de vacunación también Los perros descansando del hambre Música del grupo de la policía Más embarazadas y el desfile de los deportistas Juegos camina por la explanada con seguridad Artillado Toma la pelota y el director de la policía con su bate la espera Baloncesto y más embarazadas Así es el barrio de la sursa Como todos los otros El día lunes 15 me fui a San Francisco de Macorís A cubrir una protesta por reivindicaciones sociales Ya al mediodía la policía incursionaba en motocicletas en algunos barrios calientes Varias calles del sector hermanas Mirabal bloqueadas Y los jóvenes pidiendo para la gasolina Con toda cortesía Pero con el garrote Obstáculos y los SWAT en la avenida La gasolinera del lavado del narco está cerrada Más escombros a la derecha La esquina de los 20 atracos de la noche anterior Y los 15 del lunes Patrullaje junto a informantes Y de esquina Libertad con Duarte Los policías a la espera que bajaran los de los neumáticos Le incendian uno cerca Y el tirapiedras no descansa El perro Prieto creyó que el tirapiedras era para él Y salió corriendo El joven voceándole cosas a los policías Y el camarógrafo le dice al oficial Que hay una señora casi asfixiada por los gases lagrimógenos Pero el de la gasolina en la botella plástica quiere fuego Los policías se retiran Pasamos al sector Rabo de Chivo Y el lanza proyectil que no sirve Otro escapa en el motor Y los protestantes lanzando piedras y disparos de pistolas Con peines largos Pero los mismos tienen que huir La camioneta de la policía se salva de un disparo en la esquina Otra embestida de los revoltosos en medio de la calle Cuarta Los reporteros de San Francisco siempre cerca del teatro de acción Cubriendo para sus medios digitales Una pedrada del edificio de atrás Y lanza la bomba al mismo Otra bomba al interior del barrio Los reporteros no se ausentan y siguen trabajando Llegan la caja de gases lagrimógenos y los reparten Una bomba golpea la pared del edificio Y los que tiraban botellas y piedras se tranquilizan con los disparos y las bombas De nuevo la respuesta policial a las botellas y piedras Sigue el ataque y asedio a la policía Los policías asustados Y la damita disipa la tensión Al final de la tarde los policías le dicen a los atacantes que salgan a lo claro Mientras los que hacen disparos se mueven de esquina A las 6.15 de la tarde la violencia se fue aplacando y retorne a la capital Al final recordé el descuido de los agentes policiales ante el peligro Completamente entregado a que no le pasara nada Pero la suerte no dura tanto Vamos ahora al cepillo del capitán Juan Darío Abreu Rosario Asesinado por desconocidos en Juan Adrián de Bonao Allí también fue asesinado el mensajero de la cooperativa A quien le llevaron más de 900 mil pesos 8.15 de la mañana mi llegada a la Villa de las Hortencias La camioneta de la policía que amaneció de servicio Y el policía chofer Bajo el techo y paredes de hojas de zinc Está el ataúd frío y solitario Como la misma muerte Diez coronas de flores que ya no perfuman Y un ledillo con cuatro bloques de hielo que no enfría tampoco Oraciones y rosario de los familiares Con escasa presencia de visitantes Aquello parecía un coro de ángeles La madre desconsolada y la cruz de palo recostada al pie del ataúd 8.50 de la mañana Llega la hora de preparar la partida a la iglesia Las coronas a la espera del viaje al cementerio La procesión por el medio de la calle con su madre y familia adelante Llegamos y lo desmontan con la bandera encima Sus compañeros del Dicrín a su lado y la familia también Llega el padre Nicolás Suazo Belén que inicia la misa El padre elogia sus méritos policiales Llegan policías que hacen guardia de honor y un padre nuestro casi al final Todos presentes reparten la hostia La canción faste en medio de la tormenta con la guitarra Agua bendita sobre el féretro Las gracias a nombre de la parroquia El hombre también da las gracias La hora de salir de la iglesia Santa Rosa de Lima Honores frente a las tropas El himno de la policía Lo suben al carro fúnebre La familia, los policías y la gente de la calle solidaria La procesión avanza al cementerio Lo desmontan y el simple panteón también está a la espera El último himno Doblar la bandera y entregarla a la madre Y los gritos de dolor que llegan al alma Los suben alto casi hasta el cielo Con su gente sobre los panteones como mudos testigos Así despidieron al capitán Rosario en el cementerio Las Caracolas de Bonao Otro policía que acá es víctima de la delincuencia que está bajando No podía faltar en esta fotocrónica el tema del caso Coral 5G El domingo de madrugada encerraron en la cárcel de la cuarta planta A tres generales, tres coroneles y varios oficiales de menor rango Los abogados presenten los pasillos en su trabajo Y a las 9 y 15 de la noche nada de ver los ministerios públicos Llegaron raudos como los intocables Subieron, depositaron sus cajones de pruebas Y a las 10 de la noche la magistrada Mirna Ortiz declaró Que pidieron un caso complejo y que tenían un caso blindado Fijaron la audiencia para el domingo a las 10 de la mañana Y allí veremos a los generales correteando Con cascos y chalecos blindados Y haréis justicia